Porque la noche se hizo para dormir y para orar y a buscar al Señor de madrugada Gloria al Señor, puede sentarse un momento, quiero informarle que bueno más tarde en unas horas Como 10 de la mañana, por ahí más o menos 11 a 10 de la mañana Estaremos evangelizando en la quinta avenida, gloria al Señor, amén Ahí vamos a estar llevando la palabra del Señor, tirando la red, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Así que hermanos vamos a ponernos sobre nuestros pies, gloria al Señor Y vamos a buscar la palabra del Señor, amén Y vamos a ir buscando en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 1 en adelante Gloria al Señor y estamos, vamos a estar estudiando acerca de los sellos Los siete sellos que habla la escritura, gloria al Señor Cuando usted lo tiene me confirma con un amén Yo espero que estén despiertos, amén, gloria al Señor, que bueno Mire hoy los veo yo más despiertos en otro culto que son como las siete, las ocho Los miro medio dormidos y hoy los veo despiertos hermanos, amén Gloria al Señor, que bueno Dios, mire que bueno que usted decidió estar aquí Acompañándonos en oración, amén Vamos a leer la palabra de Dios honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir Como con voz de trueno, ven y mira Y mire y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía ven y mira Y salió otro caballo vermejo y al que lo montaba le fue dado poder De quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros Y se le dio una gran espada Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía ven y mira Y mire y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario Y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira Y mire y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte Y el jadez le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra Cuando abrió el quinto sello, oí bajo el altar las almas de los que habían sido muertos Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían Y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando Señor Santo verdadero No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos Mire cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro Como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo Cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar Y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas Caen sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono Y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenernos en pie Ay Dios mío que terrible vamos a leer el último sello el séptimo sello en el capítulo 8 Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos Sobre el altar de oro que estaba delante del trono Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos Y al ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto Aleluya puede sentarse damos gloria a Dios Y vamos a estar predicando bajo el tema Se abrirán los sellos Bendito sea el nombre del Señor Creo que la mayoría de nosotros Conocemos los eventos futuros Que vienen a esta tierra Hablar acerca de los eventos futuros Como en el libro de revelación que es Apocalipsis Una vez dado el arrebatamiento de la iglesia Gloria al Señor Se abrirán los sellos El rollo que trae los siete sellos Que nadie es digno de abrir los sellos Únicamente Jesús Para llevar a entender acerca de cada evento que viene en el futuro Es necesario que nosotros entendamos El libro de Apocalipsis Como las revelaciones y las profecías de Jesús Cuando habló en Mateo capítulo 24 Y también es una serie de eventos Que se llevan a cabo Gloria al Señor Para poder nosotros estudiarlo a profundidad Vea que antes de que los sellos sean abiertos Jesús Jesús Dijo Que antes de su venida Para arrebatar al pueblo del Señor Iban a haber señales Eso la hemos tocado Las hemos hablado Y son las señales que estamos viendo Hoy en día Gloria al Señor Después del arrebatamiento Se abrirán los sellos Y el primer sello Que aparece Dice Vi Cuando el cordero ¿Quién es el cordero? Dios mío se durmieron ¿Quién es el cordero? Jesucristo Amén Dice Juan El apóstol Juan Vio en visión Toda esta revelación Todo lo que está escrito En Apocalipsis Desde el capítulo 1 Hasta el capítulo 22 Todo esto es una revelación Una visión Que él vio Y la escribió Y dice Vi cuando el cordero Abrió uno de los sellos Y oí a uno de los De los cuatro seres vivientes Es decir Como con voz de trueno Ven y mira Y mire Y aquí Un caballo blanco Y el que lo montaba Tenía Un arco Y le fue dada una corona Y salió venciendo Y para vencer Los cuatro jinetes Salen Cuando se abren Los primeros cuatro sellos La imagen De los jinetes Se refieren a Zacarías Capítulo 1 Y verso 8 Gloria al Señor Si usted me ayuda Amén Busque Zacarías Capítulo 1 Y verso 8 En adelante Gloria al Señor Vamos a leer Lo que dice En el libro De Zacarías Sabiendo que Toda la Biblia Habla acerca De las profecías Que Que iban a suceder En tiempos finales Que en la actualidad Son los que estamos Viviendo Amén Zacarías Capítulo 1 Perdón Si 1 Y verso 8 Vi de noche Y he aquí Un barrón Que Cabalgaba Sobre un caballo Alzaba El cual estaba Entre los Mirtos Que había En la Hondura Y detrás De él Había caballos Alzanes O verbos Y blancos Hasta el 17 Entonces dije ¿Qué son estos Señor mío? Y me dijo El ángel Que hablaba Conmigo Yo te enseñaré Lo que son estos Y aquel barrón Que estaba Dentro de los Mirtos Respondió Y dijo Estos son Los que Jehová Ha enviado A recorrer la tierra Y ellos hablaron A aquel ángel De Jehová Que estaba Dentro de los Mirtos Y dijo Hemos recorrido La tierra Y aquí Toda la tierra Está reposada Y quieta Respondió El ángel De Jehová Y dijo Oh Jehová De los ejércitos Hasta cuando No tendrás Piedad De Jerusalén Y de las ciudades De Judá Con las cuales Has estado Airado Por espacio De 70 años Y Jehová Respondió Buenas palabras Palabras Consoladoras Al ángel Que hablaba Conmigo Y me dijo El ángel Que hablaba Conmigo Clama Diciendo Así ha dicho Jehová De los ejércitos Se lee Con gran celo A Jerusalén Y a Sion Y estoy Muy airado Contra las naciones Que están reposadas Porque cuando Yo estaba Enojado Un poco Ellos Agravaron El mal Por tanto Así ha dicho Jehová Yo me he vuelto A Jerusalén Con misericordia En ella Seré edificada Mi casa Dice Jehová De los ejércitos Y la plomada Seré tendida Sobre Jerusalén Clama aún Diciendo Así dice Jehová De los ejércitos Aún reposarán Mis ciudades Con la abundancia Del bien Y aún Consolará Jehová A Sion Y escogerá Todavía A Jerusalén Amén Gloria al Señor Vemos Vemos que El Señor Utilizó A los profetas De la antigüedad De la antigüedad Profetizando Para estos tiempos Cuando habla Acerca de los caballos El primer caballo Que aparece Que es un caballo Blanco A según Simbolizando Que trae Paz ¿Verdad? Se le fue Dado un arco Y le fue Dada una corona Y salió Venciendo Y para vencer Oiga Este es El El anticristo El nuevo Gobernante De la tierra El que ya Han estado Preparando La antesala Para que aparezca Este hombre Y este hombre Será El mismo engendro Del diablo Que estará Gobernando Toda la tierra Porque Están buscando El nuevo Orden mundial Que hemos estado Escuchando Y oyendo Y ha salido Hasta de la boca De los presidentes Que están buscando Una manera Una forma De que haya Paz Sobre la tierra Y buscan Y buscan Cualquier Forma Cualquier Alianza Que puedan Hacer Para que Haga un hombre Que traiga Paz Un político Un diplomático Que traiga Paz A la tierra Pero Están buscando La manera De como Darle Un Estab A la guerra Usted sabe Que la guerra Lo que trae Es hambre Pestilencia Hambruna Trae Un montón De catástrofe Destrucción Muerte Sangre Y Al ver Que la tierra Está en caos Y que son las señales Que Jesús Nos habló Antes En Mateo Capítulo 24 Advirtiendo Que todas las señales Que íbamos a ver Que se Se aproximaba El tiempo En el cual Se verían Estas señales Primero Para que Apareciera Este Hombre Que muchos Añoran Ver La paz Sobre la tierra Le preguntaron A un judío Un sacerdote Muy Reconocido En Israel Y le preguntaban Que que era Lo que ellos Más deseaban O esperaban Y ellos decían Nosotros Queremos Paz Y que Buscan La paz No importa De quien Venga Estamos cansados De tanta Guerra De tanta Muerte De tanta Sangre Y no importa Si tendríamos Que hacer Un pacto Hasta con El mismo Diablo Pero queremos Paz Oiga El mundo Quiere paz Y el mundo Anda buscando Paz Pero Yo le tengo Una noticia Que paz No va a haber Paz Porque la Biblia Tiene que cumplirse Gloria al Señor Por eso Que El Señor Usó A sus profetas En la antigüedad Para Advertirle A la humanidad Del tiempo De hoy Lo que se Aproxima Y lo que Viene Los tiempos Que hoy en día Estamos en la Actualidad Estamos viendo Las palabras De Jesús Cumplirse En nuestros Propios ojos Hoy vemos Que es Todas las señales De las que Él habló Están cumplidas Ahora Hay algo Que detiene Al anticristo Algo Que detiene A este Ser diabólico Dice la Biblia Que al parecer Que algo Lo detiene Es la iglesia Por eso La iglesia Gloria al Señor Que se mantiene Orando Que se mantiene Vigilante Que se mantiene Predicando La palabra Para que las Almas Se salven Oiga El diablo Se está moviendo Pero no se puede Mover libremente Como él quiere ¿Por qué? Porque la iglesia Le hace estorbo Todavía Porque la iglesia Está sobre la tierra Entonces El diablo Se está moviendo En el gobierno Mire Dictando leyes En contra de la palabra Dictando leyes Inmorales Aceptando toda La inmundicia Toda la droga Mire Entonces La iglesia Que está Permaneciendo Orando Clamando Y que está Predicando El evangelio Porque el que Le lleva El contrario Al diablo Es la iglesia La única Que le lleva Lo contrario Al diablo Es la iglesia Y al gobierno Y a todo el mundo Quien es Por eso Que nos llaman Protestantes Oiga La iglesia Se le Se le llama Los protestantes ¿Por qué? Porque la iglesia Protesta Lo malo Por eso Que el mundo No nos oye Dice El mundo No nos oye Porque la iglesia Siempre va a protestar Y a señalar Lo malo Que hacen Por eso Dice que Al parecer Algo lo detiene O sea que El diablo No puede aparecer Bueno El hijo del diablo O sea El anticristo No puede aparecer Todavía Porque la iglesia Está sobre la tierra Una vez es quitada La iglesia Arrebatada Entonces Si abrirán Los sellos Entonces Aparecerá Ese hombre El hombre Inicuo El hijo De pecado El anticristo Trayendo Paz Sobre la tierra Oiga Trayendo paz Sobre La tierra Que tremendo Entonces Cuando vemos Los caballos Que aparecen En los primeros Cuatro caballos De los cuatro sellos Que se abren Representando El juicio De Dios Sobre el sistema Del mundo Malvado Y perverso Oiga Y sobre los impíos Que forman Parte De este Muchos Intérpretes Consideran Al jinete Del caballo blanco Como el anticristo Gloria al Señor Vaya buscándome Primera de Juan Capítulo 2 Y verso 18 El futuro Del gobernante mundial Que comenzará Su actividad Al comienzo De los últimos Siete años De esta era Hijitos Ya que El último tiempo Y según vosotros Oíste Que el anticristo Viene Así ahora Aún Surgido Muchos Anticristos Por eso Conocemos Que es el último Tiempo Conocemos Que es Ya el último Tiempo O sea Todo está Preparado La antesala La estamos viendo Ya Están preparando La antesala Para recibir Al anticristo El mundo El mundo Tiene que estar En caos Tiene que estar En guerra Para que cuando Aparezca el anticristo Va a venir Disfrazado Como un Hombre Lleno de sabiduría Piadoso Carismático Un tremendo Diplomático Un político Que traerá Paz Sobre la tierra O sea Para que traiga Paz Sobre la tierra La tierra Tiene que estar En caos Los países Tienen que estar En guerra Entonces Aparecerá Este personaje Con una sabiduría Tremenda Pero sabiduría Diabólica Para traer Este es el primer Lo primero El primer sello Aparecerá Este hombre Trayendo paz Sobre la tierra Y muchos Lo van a admirar Y muchos Lo van a venerar Y muchos dirán Wow Quien como la bestia La Biblia le llama Bestia Oiga Bestia le llama Entonces El mundo Pondrá los ojos En este hombre Y este hombre Por tres años Y medio Firmará Un pacto Con Israel O sea Que Israel Como no quisieron Recibir a Jesús Dice Yo vengo En el nombre De mi padre Y no me recibís A otro Recibiréis Dice En su propio nombre Este es El anticristo Ahora Vemos Vemos Este evento Gloria al Señor Que vemos Lo que está A punto De suceder A punto De suceder Y estamos Viendo Que todo El escenario Está preparado Los gobiernos Se están Preparando Es más La antesala Ya está Los presidentes Están diciendo Necesitamos Un nuevo Orden Mundial Eso ya se oye Y cuando Oigáis Dijo el apóstol Pablo Paz Y seguridad Entonces Vendrá Destrucción Repentina La Biblia No se equivoca A usted Y a mí Nos tocó Vivir Este tiempo Ahora Este es El evento Futuro Un gobernante Mundial Que comenzará Su actividad Al comienzo De los últimos Siete años De esta era Porque dice Al comienzo Esto quiere decir Que Él aparecerá Traiendo paz Pero a los Tres años Y medio Romperá El pacto Con Israel Usted sabe Que Israel No va a recibir A nadie Si no es Judío Y para echarse A la bolsa Los judíos Hay que ser Judío Pero dice Que a los Tres años Y medio Dice Que romperá El pacto Y dice Que se sentará En el templo Porque el templo No ha sido Construido Hace cuánto Que el templo Está destruido Hace Dos mil Veintidós Años Porque nosotros Cuál fecha Tenemos De Jesús Para acá Tenemos la fecha Nosotros De Jesús Para acá Y Jesús Lo profetizó Ves Todo esto No quedará Piedra Sobre piedra El templo Está destruido Pero lo van A construir Entonces A los tres años Y medio De gobernar El Mire hablar De esto Hermano Y aquí hay Mucho De que hablar Y estamos Solo en el Primer sello Pero le voy A dar así Rapidito Los otros Cuatro sellos Más Para que la Otra vigilia Sigamos avanzando Oiga Después de estos De tres años Y medio Romperá El pacto Y se sentará En el templo De Dios Haciéndose Pasar Por Dios Al ver Los judíos Que este Hombre Entra Al templo Y se sienta En el templo Como Dios Y se hace Pasar Por Dios Entonces Se les caerá El velo Y dirán Este es el Diablo Este no es Dios Y ahí Dice que El anticristo Empezará A perseguir Desde que ya Él empiece A reinar Empezará A tener Control De cada Ser humano Sobre la Tierra Dice que Hará Estatuas Donde La gente Tendrá Que inclinarse Ante él Y dice que Habrá espíritu De vida En las Estatuas Que los Mirará Y los Observará Y hablará Algunos Teólogos Algunos Pastores Estudiosos Dicen que Como la Tecnología Avanzado Tanto Estarán Satélites Allá En el Espacio Donde Reflectores Usted ve que Aquí usan A veces Reflectores Para Poner Algunas Pantallas En la En la Pared Reflectores Se llaman Verdad Esos Estarán En Satélite Dicen Algunos Y que Ahí Aparecerá La Imagen Así En En el Cielo En Todo El Mundo Porque Como Será Por Satélite Entonces Aparecerá Una Imagen Del Mismo Anticristo Y Todo Mundo Al Ver Esa Imagen En El Cielo Tendrá Que postrarse Y Adorar Eso Será Cuántos Quieren Ver Eso Si O sea Será Terrible Eso Es El Primer Sello Cuando Él Empieza Oiga El Diablo Gobernando Esta Tierra Ahorita Vemos Sodoma Y Gomorra Apenas Imagínense Ya El Diablo Gobernando Cómo Será Que Dios Nos Libre Ahorita La Mayoría De Países A Nivel Mundial Que Han Aceptado El Matrimonio Entre Hombres Homosexuales Lesbianas Lo Han Lo Han Aceptado Lo Han Lo Han Cómo Se Dice La Palabra Dios Mío Han Aceptado Han Aceptado Lo Han Puesto Ley Como Una Ley Que Ya Puede Casarse Hombre Con Hombre Lo Han Legalizado Exacto Esa La Palabra Ustedes Parecen que están Dormidos Hermano No Sé Lo Han Legalizado Entonces Ahora Cuando El Diablo Esté Gobernando El Anticristo Cómo Será Si Ahora Lo Han Legalizado Imagínese O sea Que va Esto va De mal En Peor Ahora Cuando La Maldad Llegue A su Plen A su Plenitud Máxima Es por eso Que vienen Los juicios Usted Por qué Cree Que Ahorita Todavía Todavía Que la Iglesia Está Aquí En Esta Tierra Aunque Vemos Tanta Perversidad Vemos Bastante Imagínese Cuando ya No Está La Iglesia Si Ahora Estamos Viendo Países Casándose Mujeres Con Perros Con Caballos Imagínese Entonces Dios Le permitirá Al Anticristo Engañar A Todos Los Que Se Opongan A Cristo Su Victoria Inicial Se Logrará Sin Una Guerra Abierta Porque Se Quitará La Paz De La Tierra Comenzando Por el Segundo Jinete Y aquí Vamos A destapar El Segundo Sello Aunque Hablar Del Primero Nos Llevaría Casi Toda La Vigilia Porque Él Dicta El Anticristo Dictará Leyes Y Cambiará Los Calendarios Los Años Ya No Se Cuando Aparezca El Anticristo Ya No Va A ser Dos Mil Dos Mil Cincuenta No Será Año Uno Porque Desde ahí Empieza Él A reinar Porque Él Va A imitar A Jesús Oiga Va A imitar A Jesús También Todo Aquel Que No Se Deje Sellar Ese Será Perseguido Será Atrapado Será Entregado Hasta por Su propia Familia Y el Que no Tenga El sello No podrá Comprar Ni Vender Y Si Es Diz Que Cristiano Cómo Cómo Le van A Hacer Los Liberales No Sé Estos Los Liberales Lo Que Se Quede Cómo Le Irán Hacer Será Verdad Que Lo Pone Uno A Meditar Cómo Le Irán Hacer Porque Ellos Conocen La Escritura Y Ellos Están Esperando A Cristo Entonces Cómo Le Hacer Sabiendo Que El Que Se Ponga El Sello Es Pertenencia Del Diablo Ya Por Ese Por Eso Dice La Biblia Que Todo Aquel Que Se Deje Sellar Ese Viene Siendo Ya Parte Del Diablo Ya O Sea Es Una Persona Que Ha Decidido Someterse A Todo Lo Que El Anticristo Dice Y Tendrá Que Adorarlo Y El Que No Lo Adore Así Como Levantó La Estatua Nabucodonosor Y Todos Tenían Que Postrarse Delante De Esa Estatua Todos Van A Tener Que Postrarse Delante Del Anticristo Y El Que No Ahí Mismo Será Torturado Y Más Si Dice Que Es Cristiano Será Terrible Recuerdan Ustedes Lo De La Pandemia Que Usted No Podía Entrar A Ningún Local Restaurante O Tienda Si No Llevaba La Mascarilla Recuerdan Eso Pues Así Tendrán Controlado A Cada Uno Aquel Que No Tenga El Sello Puesto Del Diablo Se Recuerdan Que En Los Restaurantes Algunos Si Usted No Es Más Algunos Si No Tienen La Vacuna No Los Dejaban Entrar A Comer No Les Servían Pero No Va A Ser Un Simulacro De Lo Que Va A Suceder Ahora Las Personas Que Que No Tenían La Vacuna Les Decían Que No Podían Entrar Pero En Cuando El Anticristo Esté Gobernando Cuando Lleguen A Un Restaurante Algún Lugar Y Les Digan Y Ustedes No Tienen El Sello No Todavía No Lo Tenemos Ah Entonces No Pueden Entrar Pero Ahí Mismo Le Estarán Llamando A Las Autoridades Para Que Lo Arresten Porque Va A Ser Obligatorio Obligado Aquí No Que Yo No Quiero No Aquí Yo No Quiero El Diablo Obligará A El Sello Ve Que En Las Vacunas De 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 Esta Enfermedad De Esta Pandemia El Que Quería Se La Ponía Y El Que No No Pero También Le Decían Si No La Tiene No Puede Trabajar Y Si No La Tiene No Puede Entrar A Comer Aquí Verdad Y Usted Dice Pues No Pues Me Voy Para Mi Casa Cuando El Anticristo Está Reinando No Le A Pues No Pues Me Voy No Ahí No Ahí Mismo Lo Van A Apresar Y Va A Decir O Se Pon El Sello O Usted Es Torturado O Es Muerto Así Que Usted Decide Que Terrible Ahora En El Dios Permitirá Que El Diablo Engañe A Todo El Mundo Esto Permitido Por Dios En El Segundo Vea Usted En El Segundo Sello Segundo Jinete Vamos A Leer En Daniel Capítulo Nueve Verso Veintiséis Gloria Señor Daniel Nueve Capítulo Veintiséis Al Veintisiete Que Dice La Escritura Nueve Veintiséis Al Veintisiete Y Después De Las Setenta Y Dos Semanas Se Quitará La Vida Al Mesías Mas No Por Si El Pueblo De Un Príncipe Que Ha De Venir Destruirá La Ciudad Y El Santuario Y Su Fin Será Como Inundación Y Hasta El Fin De La Guerra Durará Las Devastaciones Y Por Otra Semana Confirmará El Pacto Con Muchos Y A La Mitad De La Semana Hará Cesar El Sacrificio Y La Ofrenda Después Con Hasta Que Venga La Consumación Y Los Y Lo Que Está Determinado Se Derramará Se Derrame Sobre El Desolador Nosotros Estamos En La Semana 69 La Semana 69 Para Que Se Cumpla La Semana 70 Es Ya Cuando La Iglesia Está Quitada Pero Cuando Dice Que Le A Él Le Quitarán La Vida Al Anticristo Pero Resucitará Oiga Porque Él va A imitar Todo Lo Que Jesús Hizo Por Eso Que Engañará A Israel Engañará Al Mundo Entero Oiga Que Lo Maten Porque Lo Van A Matar Pero Después Dice Que Va A Resucitar O Sea Que Quiere Decir Que A Cuanta Gente No Va A Engañar Y van A Decir Este Es El Mesías Va A Decir Israel Israel Este Es El Mesías No Es Que Lo Mataron Y Resucitó Y van A Decir Quien Como La Bestia Quien Podrá Pelear Contra Ella Lo Mataron Y Resucitó Todo Mundo Lo Va A Tener Que Adorar No Este Es Un Gran Hombre O O O O Lo Terrible Que Va A Ser En Esos Días Hoy Lo Predicamos Cómo Irá Pasar Esto Hermano Y Estamos A Punto De Que Eso Suceda De Que De Que Todo Esto Se Lleve A Cabo Vamos A ver El Segundo Sello Cuando Abrió El Segundo Sello O Y El Segundo Ser Viviente Que Decía Ven Y Mira Y Salió Otro Caballo Bermejo Y Al Que Lo Montaba Le Fue Dado Dado Poder De Quitar De La Tierra La Paz Y Que Se Matasen Unos A Otros Y Se Le Dio Una Gran Espada Un Caballo Bermejo El Caballo Bermejo Y Su Jinete Simbolizan La Guerra Y La Muerte Violenta Con Gran Espada Simbolizando La Destrucción Propia De La Guerra La Actual La Cual Dios Permitirá Al Derramar Su Ira Sobre El Mundo Zacarías Ya lo Leímos 1 8 Vamos A Leer Zacarías 6 2 La Frase Se Matasen Se Refiere A Los Habitantes De La Tierra Zacarías 6 2 Que Dice En El Primer Carro Había Caballos Alzanes En El Segundo Carro Caballos Negros Oye Como Dice Nuevamente En El Primer Carro Había Caballos Alzanes En El Segundo Carro Caballos Negros Que Dice El Siguiente Versículo En El Tercer Carro Caballos Blancos Y En El Cuarto Caballos Oberos Rusios Rodados Mire El Vocablo Griego Traducido Matasen No Conlleva El Significado Directo De De Muerte En La Batalla Sino De Brutal Asesinato De Toda Clase La Tribulación Será Un Tiempo De Violencia Asesinatos Y Guerra En El Segundo Sello Que Se Abre Nosotros Vemos Como Aquí Nueva York La Delincuencia Muerte Asesinatos Se Desatará Dice Que Se Matasen Unos A Otros Ese Demonio Hará Esos Demonios Harán Que La Gente Se Odie Unos A Otros Y Empiecen A Matarse O sea Habrá Violencia Más De La Que Usted Está Viendo Ahorita Si Ahorita Con Las Pandillas Vemos Las violencias Que Hay Las Pandillas Se Matan Unos A Otros Y Matan A La Gente Civil Y Los Despedazan En 13 Pedazos En 18 Pedazos Les Quitan La Cabeza Y Tiran Los Pedazos Por Todos Lados Dice Que En El Segundo Sello Habrá Una Violencia Terrible Mirada Por Lo Que Sea Pero Se Matarán Unos A Otros O Sea Habrá Una Violencia Horrible Guerra Muerte La Gente Que Odia A Los Niños Va A Estar Matando Niños La Gente Que Se Odia Los Blancos Contra Los Negros Se Estarán Matando Los Gordos Contra Los Flacos Los Flacos Contra Mire Padre Hijos Matándose Habrá Un Odio Terrible En El Corazón Del Ser Humano Que Habrá Una Violencia Tremenda Sobre La Tierra Se Van A Matar Unos A Otros Ahí No Va A Importar Si Mamá E Hijo Ahí No Va Importar Si Primo Con Primo Entre La Misma Familia Porque Habrá Un Odio En El Corazón Del Ser Humano Se Desatarán Demonios Hermano Terribles En Los Últimos Tiempo Dice Que Del Cielo De La De Ese Primer Cielo Donde Donde Se Mueven Los Demonios Por eso Que Ve Hermano Que La Tierra Gime Gime La Tierra Hay Violencia Sobre La Tierra En El Segundo Sello Estarán Matándose Unos A Otros Eso Será Hermano Terrible Este Caballo Bermejo Que Que Simboliza La Guerra Y Muerte Violencia Gente Que Actúa Demoníacamente Que Planea Que Traza Cómo Cómo Planear Matar Destruir Y Esos Son Apenas El Segundo Sello Imagínese Que Silencio Usted Se Durmió O No Lo Lo Que Viene En El Futuro Lo Que Se Queden En La Tribulación Y La Gran Tribulación O Sea Que Los Siete Años Será Terrible Para Todos Aquellos Que Se Queden En Esta Tierra Porque Los Juicios De Dios Empiezan Cuando Se Empiezan A Abrir Los Sellos Una Violencia Tremenda Ahorita Hay Gente Que Se Odia Que No Se Quiere Ahorita Tal Vez No Se Matan Solo Se Odian Pero En El Segundo Sello Dice Allá Con Una Mala Mirada Y Van Encima De Uno Porque Habrá Un Exigente Que Tal Vez Le Cae Mal Y Esa Me Cae Mal La Guira Matar La Mata Si Las Armas No Tendrán Control La Gente Matará Con Cuchillo Hasta Con Sus Propias Manos Porque Habrá Una Ansiedad De Esos Demonios De Sangre Violencia Terrible Guerra Terrible Sangre Corriendo Por Las Calles Muerte Y Y Que Serán De Aquellos Que Se Quedaron Teniendo El Conocimiento De La Palabra De Aquellos Que Un Día Le Sirvieron Al Señor Cuando Vengan Los Juicios De Dios Que Terrible Mire Que El Vocablo Griego Traducido Matase No Conlleva Al Significado Directo De Muerte En La Batalla Sino De Brutal Asesinatos De Toda Clase La Tribulación Será Un Tiempo De Violencia Asesinatos Y Guerra Usted Puede Estar Dormido Y Se Le Van A Meter A La Casa Si Y Quien Lo Va A Detener Si El Presidente Es El Mismo Diablo Usted Piensa Agárrelo Porque Mató A Fulano Si No Es El Diablo El Que Está Gobernando Quien Va A Sentenciar A Ese Asesino Imagínese No Van A Haber Leyes Y Las Leyes Están Puestas Dice Que Los Gobiernos Están Puestos Por Dios Si O No Para Que Haga Orden Imagínese Que Que El Gobierno Tiene Leyes Contra Los Asesinos Los Violadores Contra Todo Eso Ahora Que Esté Reinando El Diablo Mire Agarren A Este Violador Violó No Sé Cuántas Mujeres Y El Diablo Que Va A Ser Y No El Anticristo El Que Va A Reinar O sea Que Clase De Leyes Habrán O Sea Será Una Depravación Muerte Destrucción La Gente Va A Hacer Lo Que Quiere Imagínese Que No Hubieran Semáforos Y Aquellos Que Apenas Están Aprendiendo A Manejar Cómo El Anticristo Ahí Serán Violadas Todas Las Leyes Morales Serán Violados Toda Lo Que Dios Diseño De Cómo El Hombre Tiene Que Comportarse Todo Eso Será Violada La Ley Moral Los Homosexuales Hoy Tal Vez Medio Se Esconden Para Tener Sus Actos Inmorales Medio Se Besan Allá Afuera Porque Todavía Se Les Permitido Eso Pero Cuando El Diablo Esté Reinando El Anticristo Cómo Será En Los Parques En Los Callejones En Las Esquinas Atestados De Homosexuales De Lesbianas Será Una Depravación Hasta Con Animales En La Calle Y Quien Les Va A Decir Algo Mire Agarren Eso Por Inmoral No Hombre Y No El Anticristo Va Estar Reinando Si Dice Que El Anticristo Va A Ser Hasta Homosexual Dice En Daniel Habla Que Dice Que No Hará Caso De Las Mujeres Eso Quiere Decir Que Somos Quiere Decir Que El Diablo Es Homosexual El Diablo Es Homosexual El Va En Contra De Los Principios Que Dios Ha Establecido Que Terrible Hermano Que Dios Nos Ayude Vamos Ir Al Tercer Sello Cuando Abrió El Tercer Sello Oía El Tercer Ser Viviente Que Decía Ven Y Mira Y Mire Y Aquí Un Caballo Negro Y El Que Lo Montaba Tenía Una Balanza En La Mano Y Oí Una Voz De De En Medio De Los Cuatro Seres Vivientes Que Decía Dos Libras De Trigo Por Un Denario Y Seis Libras De Cebada Por Un Denario Pero No Dañes El Aceite Y El Vino Usted Entiende Eso No Lo Entiende Mire Dice Cuando Abrió El Tercer Sello Oí El Tercer Ser Viviente Que Decía Ven Y Mira Y Mire Y Aquí Un Caballo Negro Y El Que Lo Montaba Tenía Una Balanza O sea Que El Precio De La Canasta Básica Subirá Subirá De Una Manera Que Un Plato De Comida Usted Va A Tener Que Trabajar Casi Un Mes Por Un Plato De Comida Va Sin En Otros Países Pagan Mensual Usted El Salario De Toda Su Semana Por Un Plato De Comida Imagínese Usted Que Gana Mil Dólares Usted Que Gana 500 Digamos Usted Que Gana 800 Dice Que Los 800 Dólares Que Usted Gana En Toda Su Semana Que Trabajó Por Sus 40 Horas Un Plato De Comida Le Va A Valer Eso O Sea La Canasta Básica Será Elevada A Su Nivel Máximo Que Usted No Va Poder Ni Comprar Ni Vender Si Trabaja Si Es Que Trabaja Porque Todo Aquel Que No Se Ha Puesto El Sello No Va Poder Trabajar O Sea Los Alimentos Estarán Escasos Será Escasiada La Comida Más Que Los Precios Subirán El Caballo Negro Y Su Ginete Simbolizan Una Gran Escasez Y Sus Desastrosos Efectos De Hambre Y Sufrimiento Jeremías 4 26 Al 28 Gloria al Señor Jeremías 4 26 Al 28 Mire Y He Aquí El Campo Fertil Era Un Desierto Y Todas Sus Ciudades Eran Asoladas Delante De Jehová Delante Del Ardor De Su Ira Porque Así Dijo Jehová Toda La Tierra Será Asolada Pero No La Destruiré Del Todo Por Esto Se Enlutará La Tierra Y Los Cielos Arriba Se Oscurrecerán Porque Hablé Lo Pensé Y No Me Arrepentí Ni Desistiré De ello Se Da Cuenta Se Da Cuenta Que La Ira De Jehová Secará Dice La Tierra O sea No Dará Su Fruto O sea Todo Eso Es Parte De La Ira De Dios Con Quién Está Irá Dios Con Los Animales Con Quién Está Irá Dios Con Los Hombres Con Los Hombres Dice Que Secará Quedará Como Un Desierto Asolará La Tierra O sea Que La Tierra Ya Ni Dará Su Fruto Habrá Hambre Tremenda O sea Aparte De Aparte De Que No Tiene El Sello Aparte De La Violencia Que Va Haber De Muerte De Gente Que Andará Matando Asesinos Ya No Habrá Asesinos En Serie No Habrán Asesinos Pero Ya Esos Ya Van A Ser Hermanos De Que No Se Usted Usted Ni Podrá Salir A La Calle Porque Hay Violencia Hay Asesinos Sueltos Matando Aparte No Saldrá Porque Si No Tiene El Sello No Puede Ni Comprar Ni Comer Que Hará Escondido En Una Cueva Por Eso Que Muchos Están Almacenando Comida Enlatada Muchos Construyendo En Grandes Montañas Allá Metiéndose Debajo De La Tierra Y Almacenando Comida Porque Ahí Quieren Esperar La Gran Tribulación Que Les Aproveche Porque Yo Me Voy Con Mi Señor Aleluya Yo No Sé Usted Pero Esa La Esperanza De La Iglesia Volar En El Rapto Pero En El Tercer Sello La Hambruna Se Disparará El Juicio De Dios El Jinete Este El Caballo Negro Mire Que Trae Hambruna Hambre Y No Solamente Eso Los Ríos Se Convertirán En Sangre Gente Que Se Va A La Montaña A Buscar Agua Por Allá Donde Haga Una Cascada Un Rígito Por Ahí Y Que Va A Comer Y Cuanto Puede Almacenar Una Gente Para Siete Años Recuerdan Que Cuando Estaba José En Egipto Hubo Siete Años De Gran Cosecha Pero En El Sueño Que Tuvo El Faraón Recuerdan Que Habían Siete Vacas Gordas Y Siete Vacas Flacas Recuerdan Ese Sueño Y Le Dijo Mire Van A Haber Siete Años De Abundancia Almacena Todo Lo Que Viene Porque Vienen Siete Años De Escasez En Esos Siete Años De La Gran Tribulación Donde Aparece El Jinete Del Caballo Negro Donde No Habrá Comida Y Si Hay Comida Elevada Al Precio De Su Semana Un Plato De Comida Y La Gente Que Dice Porque Hay Algunos Que Quieren Quieren O Entienden Que El Cristiano Pasará Hay Unos Que Creen Que Pasará La Mitad De La Tribulación Y Que De Ahí Vuelan Otros Que Pasarán La Gran Tribulación Todos Los Siete Años Que Les Aproveche Porque Nosotros No Estamos Para La Ira Del Señor Dice La Biblia Porque Él Dice Que Nos Levantará Gloria al Señor Nosotros No Estamos Puestos Para La Ira Que Viene Sobre Esta Tierra Entonces Para Que Estamos Tanto Tanta Pelea Y Tanta Guerra Que Hay Aquí Y Peleando Contra El Pecado Contra Todo Esto Para Que Nosotros Pasemos La Gran Tribulación O La 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 Media De Los Siete Años Tres Años Y Medio No Cuando Se Abre El Tercer Sello La Escasez De Comida Por La Ira De Dios En La Tierra Y No Solamente En Un País En Toda La Tierra Muchos Tal Vez Estarán Viajando A Otros Países Buscando Comida Por Otros Lados Huyendo Primer Lugar Huyendo Corriendo Para Buscar Comida Buscar Empleo Buscar Y No Podrá Hacer Nada Estará Atado Estará En Un Callejón Sin Salida Porque Primero Aquellos Que Que Día Que Quedaron En Esta Tierra Primero No Podrán Salir De Sus Casas Si Salen Corren El Riesgo Que Los Agarren Y Que Los Hagan Que Se Sellen Porque Quien Estaría Dispuesto A Dar Su Cabeza En Aquel Día Donde Serán Torturados Decapitados Si Dicen Que Quieren Servir Al Señor O Que Son Cristianos Ahí Mismo Los Van A Ser Desgollados Ahora La Gente Que Conoce La Escritura Y Se Lleguen A Quedar Sabrán Que Todo Lo Que Están Viviendo Y Pasando Es Lo Que Ellos Mismos Conocen En Las Escrituras Imagínese Usted No Poder Salir Afuera Porque Corre Riesgo Que Lo Agarren Las Autoridades Para Que Usted Se Ponga El Sello Segundo La Violencia Que Habrá Porque En El Segundo Sello Que Habla La Escritura El Caballo Bermejo Dice Que Habrá Violencia Y No Habrá Paz Entre Las Personas Usted Ve Ahorita El Racismo Verdad Los Negros No Quieren A Los Blancos Los Blancos No Quieren A Los Negros Los 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 Hispanos Los Salvadoreños Contra Los Guatemaltecos Los Guatemaltecos Contra Los Mexicanos Y Así Están Así Están Las Peleas Puerto Rico Contra Los Dominicanos Los Dominicanos Contra Los Puerto Riqueños Y Así Están Pleito Racismo Y Habrá Una Violencia Terrible El Tercer Sello El Hambre La Comida El Agua Cuanto Puede Almacenar Un Ser Humano Para Pasar Siete Años Escondido Cuanto Habrá 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 Gente Que No Podrá Resistir Y Que Tendrá Que Morir O De Hambre O Lo Maten O Se Pone El Sello Y Empiece A Adorar Al Diablo Terrible Pero La Iglesia No Está Puesto Para La Ira Dice El Señor Todo Esto Nosotros No Lo Vamos A Ver Como Iglesia Amén Gloria Al Señor El Caballo Negro Escaciarán Los Artículos De Primera Necesidad Y Su Precio Será Extremadamente Alto Habrá Hambre En Todo El Mundo El Aceite Y El Vino Se Refiere Al Árbol Del Olivo Y De La Vid Las Cuales No Sufren Tanto Por La Sequía Como El Grano Y Los Campos De Cosecha Aunque Han corrido Hambrunas A Lo Largo De La Historia Y De La Época De La Iglesia Mateo Capítulo 24 Y Verso 7 Este Pasaje Se Refiere A Un Hambre Específica Que Ocasiona Su Máxima Destrucción Durante El Período De La Tribulación Amén 24 7 Porque Se Levantará Nación Contra Nación Y Reino Contra Reino Y Habrá Peste Y Hambres Y Terremotes Y Terremotos En Diferentes Lugares Pestes Y Hambres Gente Que Morirá De Hambre Ahí Para Aquellos Gorditos Ahí Van Adelgazar Ahí Los Panzones Se Le Baila Panza Ahí Si Y Aquellos Que No Quieren Ayunar Ahorita Ahí Van Ayunar Los Envergüenzas Ahí Ahí Cuando Escase La Comida La Gran Tribulación Hoy No Quieren Ayunar Tranquilo Que La Gran Tribulación Van A Pasar Hambre Hay Gente Que No Quiere Ayunar Y Cuando Van Al Doctor Le Dice Está Enfermo Tiene Coresterol Tiene Azúcar No Puede Comer Pan Ni Leche Ni Arroz Ni Frijol Ni Esto Ni Lo Dios Mío En Ayuna Lo pone el Doctor Y Ahí Si Ayuna Y Ahí Si No Puedo Comer Esto No Puedo Comer Lo Y Ayunar No Quería A Dios No Quiso Obedecer Al Miren Llegan A La Clínica Porque Se Sienten Mal No Ayunan Pero Si Son Comelones Glotones Y No Quieren Ayunar Pero Cuando Se Empiezan A Sentir Mal Van Al Doctor Hacen La Cita Llega Y El Doctor Llega Siéntese Ahí Que Lo Que Le Pasa A Usted Que Paso Doctor Tiene Coresterol Tiene El Azúcar Alto Ya No Puede Comer Pan Ni Frijol Ni Arroz Ni Esto Ni Lo Nada Doctor Y Ahora Pues Tiene Que Dejar Todos Esos Alimentos Ni Aceite Ni Grasa Nada De Eso Y Le Da Un Bote De Pastillas Y Un Gran Tratamiento Y Sale Y El Que Lo Está Esperando Afuera ¿Cómo Te Fue Amor Que Te Dijeron Ayunar Me Puso El Doctor Está Bravo Está Bravo El Doctor Y Aquí Tengo La Receta La Medicina Y Si No Hace Eso Se Va A Morir Si Sigue Comiendo Así Se Va A Morir Y Por Miedo A La Muerte Empiezan A Hacerle Caso Al Doctor Pero A Dios No Quisieron Hacerle Caso Dios Lo Pon En Ayuno Y Ellos No A Tragar Macario Que Todos Los Días Que Esto No Es Diario Ahí Está Dándole Pero Al Doctor Si Le Hacen Caso Ayuna Lo Pone El Doctor Y Por Miedo A La Muerte Le Tienen Que Hacer Caso Pero Miren A Dios No Le Quieren Hacer Caso Y Están Muertos Espiritualmente Tremendo Pero Ahí En Los Que Se Queden En La Gran Tribulación Cuando Aparezca El Caballo Negro Ahí Va Escasear La Comida Ahí Si Que Van Ayunar No Que Paso Ahora Vamos A Ayunar Porque Estamos En Tribulación Si Ahí Si Van Ayunar Porque Ahí Están En Tribulación En Tribulación De Comida En Tribulación Perseguidos Por El Diablo Perseguidos Por La Violencia Por La Muerte Terrible Mire Lo Que Dice Aquí Vamos A Hablar De El Cuarto Sello Mire Aquí Un Caballo Amarillo Y El Que Lo Montaba Tenía Por Nombre Muerte Y El Jader Le Seguía O sea El Infierno Y Le Fue Dada Potestad Sobre La Cuarta Parte De La Tierra Para Matar Con Espada Con Hambre Con Mortandad Y Con Las Fieras De La Tierra El Caballo Amarillo Que Es Muerte Y Dice Que Se Le Dio Potestad Y Dice Que La Muerte Andaba Con El Infierno De La Mano Un Montón De Demonios Oiga Y Se Le Dio Potestad Para Matar Gente De Hambre De Enfermedad Y Con Espada Y Con Las Fieras De La Tierra La Cuarta Parte De La Tierra Vamos A ver O La Tercera Vamos A leer Bien Aquí Y Mire Aquí Un Caballo Amaría Y El Que Lo Montaba Tenía Por Nombre Muerte Y El Jade Le Seguía Y Le Fue Dada Potestad Sobre La Cuarta Parte De La Tierra Para Matar Oiga La Cuarta Parte De La Tierra Muerte Con Enfermedad Con Hambre Con Pestes Con Espada Y Con Las Fieras De La Tierra Cuando Abrió El Quinto Oiga Si El Caballo Amarillo Trae Más Muerte Todavía O sea Que La Gente No Se Va A Salvar Como Será Ese Tiempo Tan Terrible Mire Solo Hablando De Los Sellos Estamos Hablando Solamente De Los Sellos Porque De Ahí Vienen Las Trompetas Y De Ahí Vienen Las Copas De La Ira Será Que Vale La Pena Servirle A Cristo Verdad Que Vale La Pena Servirle Al Señor Mire Todo Lo Que Viene Para Esta Tierra Y Apenas Estamos Empezando Hasta Ahí Lo Vamos A Dejar Por Por El Aguado Que Está A Para Tuya Que Tiene Sueño Pero Mire Oiga Vale La Pena Servir A Cristo Por Eso Lo Que Pasemos En Esta Tierra Ahorita Que Estamos Esperando Al Señor Vale La Pena No Importa Lo Que Venga Encima De Nosotros Ahora Que Estamos Esperando Al Señor Mire Lo Que O sea Vale La Pena Aguantar Resistir Porque Lo Que Estamos Esperando Es Ser Levantados El Día Que Suene La Trompeta Por Eso Hermano No Hay Que Ser Uno Aguado No Hay Que Ser Uno Miedoso Para Servirle Al Señor Temeroso No Hay Hay Ser Sólido Firme Fuerte En el Señor Se Nos Van A Levantar El Infierno Claro Se Nos Va A Levantar El Diablo Claro Se Van A Levantar Instrumentos De Satanás Claro Es Que El Diablo Nos Va A Hacer La Guerra Imposible Claro Porque Todo Lo Que Él Quiere Es Que Nosotros Perdamos Nuestra Salvación Por Eso Mantengámonos Firmes En La Palabra Firmes En La Palabra Mire Lo Que Viene Sobre La Tierra Lo Que Estamos Pasando Ahorita No Se Compara Al Juicio A La Ira De Dios Póngase En Pie Bendito Sea El Nombre Del Señor Estamos En Vigilia Y La Vamos A Seguir La Segunda Parte En La Próxima Vigilia Padre Y Buen Dios Te Damos Gracias Por Tu Palabra Como Atalayas Que Somos De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Tocamos Fuerte La Trompeta Con Mensajes De Alerta Salayas Que Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Tocamos Fuerte La Trompeta Con Mensajes De Alerta